Vamos a hablar de los cuerpos reales de las mujeres, a empezar a aceptarnos, empezar a romper con esos estereotipos que se divulgan en las redes sociales y justamente sumarse a la campaña Hermana Solta la Panza. Es una campaña que está siendo promovida por mujeres que no fueron tapa y estamos en comunicación con una de sus promotoras también para romper estereotipos, para aceptarnos estos cuerpos reales, estos cuerpos heterogéneos, ¿no? Y cuerpos también que hacen a la identidad. Estamos con Lara Pasquinelli, es artista visual y también es referente de Mujeres que no fueron tapa, en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, Lala? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos esto, esta propuesta de llenar las redes sociales con fotos reales, con cuerpos reales. Sí, la idea nació a partir de que este año arrancó bastante antes esto de llegar al verano y la operación bikini, empezamos a recibir un montón de publicidades de centros de estética, gimnasios, cirujanos plásticos, ¿no? Todo esto de, bueno, como la idea de que hay solo algunos pocos cuerpos que pueden disfrutar del verano, ¿no? Que es esta idea de llegar al verano en solo algunos cuerpos, pueden estar de vacaciones, tomar sol, ir al río o a la playa, estos cuerpos que, bueno, que son los que aparecen, ¿no? En las publicidades o, bueno, en las redes, ¿no? Influencers, etcétera, que nos muestran estos cuerpos delgados, blancos, jóvenes, sexualizados, etcétera. Entonces, lo que queríamos poner en cuestión era justamente esto, la idea de que solo algunos cuerpos disfrutan, solo algunos cuerpos pueden ocupar los espacios, hacerse visibles, vivir, existir. Y, bueno, lo que hicimos fue ponerle más énfasis a nuestra campaña. El hashtag lo venimos usando hace varios años, pero este año lo que hicimos fue invitar a mujeres que quisieran a compartir las imágenes de sus cuerpos, como son. Y, bueno, la verdad es que ya recibimos más de 1.200 imágenes, una cosa así que las vamos compartiendo nuestras historias, con los testimonios también, ¿no? Y vamos abriendo conversación sobre distintos temas. Bueno, una profesora de educación física o entrenadora que se anima a estar como entrenadora y no solo como alumna, pensando siempre que, bueno, que para ser entrenadora hay que tener un cuerpo de estos que en general son los que vemos. Gente que se anima a, bueno, a hacer deporte o a ir a lugares así como es, ¿no? Saliendo de la vergüenza de que nuestros cuerpos son incorrectos o que hay algo que está mal en nosotras si no tenemos esa corporalidad que nos dicen que es la que tenemos que tener. Así que, bueno, la campaña viene por ahí, digamos, poner en cuestión esta idea de que hay un cuerpo ideal y el resto estamos todas falladas, rotas y nuestros cuerpos son, como dice la activista Brenda Mato, en transición, ¿no? Estos cuerpos que tenemos están en transición hacia el cuerpo ideal. Y la realidad es que, bueno, nuestros cuerpos probablemente sean así y ese ideal que se nos impone es un ideal además que nos implica hambre, extenuación, dolor, exponernos a intervenciones sobre los cuerpos, tenemos restricciones de todo tipo. Entonces, bueno, parece tener, digamos, parece estar bastante lejos de lo que son nuestros cuerpos en el mundo, ¿no? Hola, la, 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 sumamente interesante, Silvina Brochero, te saluda, sumamente interesante lo que estás planteando, totalmente de acuerdo. El hecho de las famosas, las mujeres que sufrimos tanto, las dietas, realizar actividad física, etcétera, y tener una cuestión ideal para ser aceptada. Realmente es muy, es muy difícil y es muy duro, sobre todo, ¿no? Afecta también la estima de uno. Sí, digamos, yo creo que este mandato de belleza, este ideal de belleza modela nuestras identidades, nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra estima por nosotras mismas, porque en definitiva lo que nos están diciendo estas imágenes que recibimos todo el tiempo, que no se nos parecen para nada, es eso, ¿no? Es como que no valemos, básicamente, porque además las mujeres, digo, nuestro rol en la sociedad es el de agradar a la vista, ¿no? Somos educadas en esa idea, entonces, si cuando vos te mirás, digamos, en el espejo de esas imágenes, lo único que ves es imperfección y el mensaje de la cultura constantemente es que a tu cuerpo lo tenés que intervenir para ser alguien, y bueno, claro que afecta nuestra estima, también me afecta a los lugares que ocupamos, porque sintiéndonos, sintiendo vergüenza, sintiéndonos rotas, falladas, inadecuadas, bueno, difícilmente nos plantemos bien en los lugares, difícilmente podamos hacer aparecer nuestra voz y todas estas cosas, ¿no? Además de esto que vos decís, la restricción alimentaria, la extenuación en ejercicios, o sea, el tiempo que todo eso demanda, qué podríamos hacer con ese tiempo si no hiciéramos todo eso, ¿no? ¿Qué podríamos gastar en todas esas prácticas? Entonces, hay un montón de aspectos de la vida que se ven, bueno, intervenidos, influenciados por estos mandatos que claramente no son inocentes, y me parece muy importante ponerlos en cuestión, muchas de las mujeres que participaron de la campaña escribían diciendo algo que para mí fue hermoso porque era el objetivo, que era que por primera vez se daban cuenta de que sus cuerpos, que había un montón de cuerpos como los de ellas, y que podían ver ahora sus cuerpos de otra manera por haber visto un montón de cuerpos similares, y esto me parece muy importante porque de lo que da cuenta es de esta ausencia de representación, que a veces no nos vemos, como vemos tantos cuerpos de mujeres, no nos damos cuenta de que esos cuerpos en realidad son todos iguales, que hay un solo modelo de cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que estaban ahí mostrando ustedes, hasta los cuerpos que se supone que, digamos, que se usan para vendernos tratamientos de belleza, son estos cuerpos ideales, ¿no? Entonces, no vernos representadas, bueno, también es el mensaje, ¿no? Es el mensaje que dice que para nuestros cuerpos lo que queda, que para nosotras lo que queda es ocultarnos, taparnos, tener vergüenza y todas estas cosas. Por eso me parece tan importante vernos en esas imágenes. Totalmente. Lala, te agradecemos un montón. Realmente nos interpela a todos acá en el equipo, seguramente a las mujeres que están ahí viéndonos desde sus casas. Estas palabras tuyas liberadoras, porque en mayor o menor medida es así, estamos bajo esa dictadura del cuerpo ideal y esta frase me quedó marcada, ¿no? Estos cuerpos en trance, hacia eso hay que romper con ese estereotipo. Te los buscan, ¿eh? En Mujeres que No Fueron Tapa a través de las redes sociales y te agradecemos enormemente de vuelta esta comunicación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Adiós. Adiós.